... Una edición más, la Junta de Castilla y León... ...ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo de España... ...con un stand en el pabellón 9 que cuenta en su diseño... ...con una gran plaza dedicada a la oferta cultural viva y dinámica... ...que ofrece la comunidad. Con motivo de la celebración del Día de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera ha asistido a Fitur... ...que es el escaparate perfecto para dar visibilidad... ...nacional e internacional al turismo de la comunidad... ...que se ha convertido en un sector estratégico. Representa el 10% de nuestra economía... ...que alcanza el 15% si añadimos... ...el conjunto de actividades vinculadas a la cultura... ...y no por casualidad en un turismo... ...muy basado en nuestros recursos culturales y naturales... ...la oferta de interior de Castilla y León... ...es fundamentalmente una oferta que vincula turismo y cultura. Datos fruto del plan estratégico de turismo... ...basado en la comercialización... ...y la promoción entre otros... ...que pueden visualizarse en Fitur distribuidos en dos pabellones... ...donde empresas, asociaciones y patronatos... ...pueden mantener sus encuentros profesionales. Más de 17.000 ciudadanos de la localidad... ...Vallisoletana de Olmedo y su entorno... ...van a poder disfrutar de las nuevas instalaciones... ...de la Casa de la Villa... ...que mejoran y amplían la prestación de servicios... ...en el territorio como son... ...los servicios sociales básicos... ...el juzgado de paz... ...en cuestiones relacionadas también con los servicios del EZIL... ...y también servicios de cultura y ocio. Unas instalaciones cofinanciadas por la Junta... ...y la Diputación de Valladolid... ...y que ha visitado el consejero de la Presidencia y portavoz... ...José Antonio de Santiago Juárez. Por otra parte la Viceconsejera de Desarrollo Rural... ...Maria Jesús Pascual... ...se ha reunido con el presidente de la Diputación de Valladolid... ...los presidentes de las juntas agropecuarias locales... ...y los alcaldes de los municipios... ...para tratar de diezmar... ...la alta incidencia de topillos en la provincia. Y entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación del inicio del procedimiento... ...suministro y distribución... ...de 1.600.000 tarjetas sanitarias individuales... ...del Servicio Público de Salud. Por un importe de 422.000 euros... ...el objetivo es unificar los datos para que los nuevos documentos... ...las nuevas tarjetas sean válidas en el conjunto del Estado... ...y faciliten así la asistencia sanitaria... ...en cualquier comunidad autónoma.